¡Lalo! ¡Pero Lalo, ¿cómo estamos? ¡Pero qué lindo Lalo el cumpleaños feliz! ¿Por qué estás cantando el cumpleaños feliz? Les quiero contar a todos los chicos, sobre todo a los chicos de la Biblioteca del Congreso y a toda la gente porque son nuestros amigos. Es verdad, la gente de la Biblioteca del Congreso de la Nación son nuestros amigos. ¿Qué les querés contar? ¿Qué es tu cumpleaños, Lalo? ¡Ay, no Lalo, ¿no sabés? No, no es verdad, hoy no es tu cumpleaños. ¿No viste que hay que destacar la cuenta en las manitos? ¡Ah, sí, te vi! ¡Claro! Porque ahora hay que cuidarse mucho. Y a mí el otro le dijo, a la goza y la mano cantando el cumpleaños. Lerito, correrito, las muñecas... ¡Ay! ¿No te pones la mano en la boca? ¡Muy bien, Lalo! Todo lo que estás aprendiendo. Y tampoco te va a hacer la cara. ¡Muy bien! Y cuando venimos de la calle, dejar toda la rojita ajera, limpiar todo. Y escúchame, Lalo, ¿y vos me ayudás a limpiar? Creo que estoy aprendiendo. ¡Muy bien, Lalo! Estamos todos aprendiendo. Hay que estar muy limpitos. Y es que es una pregunta que hago. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer en este tiempo donde hay que quedarse en casa? Yo tengo muchas ideas. A ver, contanos una. Escuchar cuentos. ¡Buenísimo! Tal vez vos y yo les podemos contar cuentos a los chicos. ¿Te parece? Eso me encanta. ¿Y qué más podemos hacer? Jugar en las cartas. ¡Muy bien, Lalo! A lo raro, charlar en casa, escuchar música, dibujitos. ¡Ay, Lalo, te quiero dar un beso! ¡No! ¿Qué pasó? Eso no, Lola. ¡Tenés razón! Lalo, me estás enseñando un montón. ¿Y cómo te digo que te quiero? Lola, nos podemos girar a los ojos. Y hacer dibujos. Los esperamos a todos algún día en la biblioteca cuando pasemos este tiempo. Porque ahora, como dijo Lalo, hay que cuidarse, quedarse en casita. En casita y hacerse mimos aunque sea a la distancia, ¿no? Tiramos besos virtuales, Lalo. ¡Muah, muah, 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 muah! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡De acuerdo! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!